La palabra alacena tiene origen en un verbo árabe que significa guardar. Con este concepto en mente, el núcleo de la alacena es una metáfora a lo que cada una de las artistas decidió guardar y atesorar. Teodora Blanco colocó en su alacena figuras como ganaderos, comerciantes y sus particulares figuras antropomorfas. María Izquierdo, por su parte, ha colocado en su alacena piezas de arte popular, temática que le llamó la atención desde que era una niña. Cada una de sus representaciones demuestra que para ambas artistas la alacena fue más que un lugar de resguardo. Para ellas, este fue un espacio de exhibición, donde los momentos más íntimos y fantásticos salen a la luz. De este modo, la alacena se transforma en un gabinete de curiosidades, espacio antecesor de los museos y las galerías actuales. Gracias por ver el video.